Ven que te enseño que es el rap, hagamos tristes tus falsos conceptos Vuela conmigo en este track que soy papel y texto Mi pretexto cambio todo por la nada Rapia por palabras, Luis y yo después no sé que habrá Que sabrá el rap, libérate conmigo en este texto Verso a beso, beso a beso en el reverso de este exceso Expreso líneas de algo que es complicado, ¿sabes qué? Un cuento que no se ha acabado Mi Dios y mi latir, todas mis ganas de vivir Quiero sentir, quiero amanecer, quiero enloquecer Y quiero decidir cuándo querer nacer, por eso vuelvo y clavo Aquí el esclavo del vocablo crema el cielo El hielo de cifrante se derrite, caballero, placentero, pasajero Con billete vida y ningún pero Aguardo en mi camino y mi partida es contra la muerte Mis sueños cumplidos, vengo a verte Vuela con el viento, maico que siento, dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento imponte Que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto Vuela con el viento, maico que siento, dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento imponte Que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto ¿Y quién prostituye a este país llamado España? Ahora es la puta de España, ¿ok? Me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro Pues más de lo mismo, ¿ves? Que nadie te diga cómo vives, cómo mueres Que nadie te diga quién amas, por quién mueres Que son milleres, son esos dogmas que esa secta siembra Pareja, macho, hembra, van pariendo lo que vengan No pretendan engañarme Lavarme la conciencia, estigmatizan emociones Humanas en esencia Que no malinterpreten a esta conciencia loca Yo escribo a gente que a veces se rompen La voz, voz, boca Y ahora fluyo porque toca ¿Quién provoca? ¿Quién es peor? Aquí te espero y voy sin miedo En cara a tus demonios Vive tu vida, escribe La forma en la que luchas hoy define cómo vive Vuela con el viento, maico que siento, dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento imponte Que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto Vuela con el viento, maico que siento, dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento imponte Que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto ¿Viste a ti, folks? Sí, traté a llorar a mi vieja, no me dame una oportunidad Antes de que ni siquiera le dije nada Me odio a ti, me odio a ti Vete a ti, vete a ir fuera Viaja, besa, sal, respira Va, comparte, expresa, llora, siente Agradecele, ego, resparte Imponte en esta vida, la muerte es un momento Lo que viviste en ella, hermano, siempre será eterno Yo tengo la esperanza de proponerme un reto Repleto de emociones, me hacen sentirme completo El parapeto de tu familia, tu tradición, tus dios, los odio Amo la vida y ese es mi pretexto en este eforio Tal vez lo que me hace grande Son universos que residen en mí ¿Por qué? Tal vez sea insignificante De tiempos infinitos me eternizo en el instante ¿Crees en lo que dices? Me lo debo Yo el primero, el placentero, pasajero Con billetería y ningún pero Aguardo en mi camino y mi partida es contra la muerte Mis sueños cumplidos, vengo a verte Vuela con el viento, me hay dos que siento Dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento Imponte, que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto Vuela con el viento, me hay dos que siento Dos fluye al ciento Siento el sentimiento que el momento Imponte, que es el fracaso del proyecto La muerte solo se lleva a un muerto La muerte solo se lleva a un muerto